Vuelta regresiva, 5, 4, 3, 2, 1, encendido. Hoy estamos en la meseta del municipio de Bello. Carolina, venga, preparemos el cohete. Aprende a preparar el cohete de una vez. El movimiento espacial es una actividad, es un deporte de ciencia, en donde los chicos o las personas que practiquen con esto pueden poner en práctica conceptos matemáticos, conceptos de física, conceptos de aerodinámica. Sí, todavía no vamos a poner. Todavía no vamos a poner. Vamos a poner. Vamos a poner. Hey, contemos todos. 5, 4, 3, 2, 1, ya. No perdí. No perdí. Oh, mi hija, está bajando perfecto. Está bajando perfecto. El curso lo que pretende es que los chicos y los jóvenes vivan una experiencia similar a lo que es un pregrado universitario. Ellos están viendo clases, dos semanas completas ven clases en un curso de 40 horas, simulando lo que vendría siendo una materia de pregrado. Y clase a clase vemos conceptos de cohetería experimental y modelismo espacial y también tenemos talleres donde ellos construyen este tipo de modelos, como hoy que los pusimos a prueba. 2, 5, 4, 3, 2, 1, encendido. Y digamos que hoy es el punto culminante de todas las clases que hemos visto, digamos para seleccionar la cantidad de aletas, la forma de las aletas, la forma de la ojiva. Hemos visto, por ejemplo, clases de estabilidad aerodinámica, también hemos visto clases de propulsión, para entender la fuerza de empuje necesaria para levantar un cohete de estos. Dentro de las partes que podemos encontrar en este cohete está el cuerpo, compuesto de cartón, un cilindro de cartón, las aletas que son las encargadas de darle la estabilidad al cohete. Las aletas están hechas de balso, la ojiva o la nariz está hecha de espuma poliuretano y la función que cumple la ojiva es disminuir el drag. En otras palabras, lo que hace es romper el viento. Al interior del cohete podemos encontrar el paracaídas. Una vez la combustión termina, el motor cohete expele o expulsa unos gases que van a permitir que el cohete se abra en vuelo y baje para acá. Vamos a hacer una retroalimentación con todos los chicos y vamos a mirar por qué los cohetes volaron de tal y o tal forma, de determinada altura o determinada trayectoria. Ahora tengo una camisa de la NASA y mucha gente me pregunta que si el sueño mío es trabajar en NASA. Yo creo que ese no es el sueño, yo pienso que lo que debemos hacer en la ciudad es apropiarnos de tecnologías foráneas que no nos pertenecen o que no hemos desarrollado y comenzarlas a desarrollar.